Amigas y amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Les subo este video de rapidito para mostrarles las ofertas que tiene Soriana ahorita y que la mayoría de ellas van a estar hasta el 31 de enero para que las aprovechen. Presentando este cupón te dan dos suavitel de 1.3 litros por sólo $49.90. Lo único que tienes que hacer es mostrarle este cupón a la cajera a la hora de pagar. Este lavatraste es líquido salvo de 900 mililitros, está rebajado de $41.25 a $28.90. Es muy buena oferta, amigas y amigos. Este cornflakes está rebajado de $44 a $34 y es el de 500 gramos. El atún tuni, ya sea en agua o en aceite de 100 gramos, está a $3 por $45.00. Las mermeladas están de $25.50 a $21.00. Es el frasco de 270 gramos y pueden ser de diferentes sabores, chabacano, fresa, mango. Todos los sabores están rebajados. Miren, aquí está el suavizante a $2 por $55.00. Pero ya al principio del video les enseñé un sorry ticket que dice que te dan $2 por $49.00 y de hecho ese fue el que compré. Todo el departamento de toallas está al 2 por 1. Las toallas de cualquier tamaño y de cualquier color. Miren, todavía hay gran variedad. Dos por uno. Si necesitan toallas, pues conviene aprovechar la oferta. También este detergente Viva Poder Dual Clorox estaba rebajado de $142.00 a $99.00 pesos. Se me hace muy buena oferta. Es el que tiene 4.55 litros. También este detergente Revitalif Color Ariel está de $34.00 a $26.00 pesos y es el de 900 gramos. El Ariel Color. También estaba rebajado este de $5.00 kilos. Esta se me hace una súper buena oferta. El Ace Color. Estaba rebajado a $103.00. De $169.00 que estaba antes. También este salvo multiusos está rebajado de $31.00 a $24.90.00 y es de 1 kilo. También este detergente estaba de $22.00 a $14.90.00 y es de 900 gramos. Es este 1, 2, 3 multiusos. Y por último, déjenme les enseño esta oferta. Esta freidora sin aire de Tefal. Su precio original es de $3.999.00 pesos. Pero con 100 puntos te la rebajan a $1.500.00. A $1.499.00 te viene saliendo. Es una súper buena oferta. Bueno, espero les haya gustado este video. La mayoría de las ofertas son válidas hasta el 31 de enero y algunas hasta el 1 de febrero. Nos vemos.